hola qué tal voy a hacer el unboxing de una cámara nueva que me acabo de comprar en best by es la sony sony hdr cx 405 por unos reviews que leí en la más completa en la definición la cámara este se puede me gustó porque cuando estés grabando puedes darle vuelta aquí así para poder verte y ver si estás y si estás grabando bien y dejar de definición con 9.2 megapíxeles y también la batería también el un cable 12 los cables y el cargador también tuve que comprar una memoria ahorita están con el 40 por ciento de descuento estas memorias de sd por ejemplo esta de 64 gigas está en 29 dólares generalmente están como en como en 60 dólares esas así es para empezar a grabar en esa cámara yo creo que la próxima semana la próxima semana ya la próxima ya ya y ya